Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en... ¡Ilusión Par... ¡Parkúr! ¡Parkúr! ¡Obby, obby, obby! Vamos a continuar este mapita a ver si lo podemos terminar El único mapita de parkour con ilusiones ópticas en el cual no se ve ni una ilusión óptica ¡Y un horto! ¿Estáis contentos? Porque mirad, observa y confirma ¡Ah, pues sí! ¡Sí, dos fleches! Un pixel art que el que ha hecho el mapa debería estar orgulloso y su mamá le ha regalado un Pokémon Vale chicos, vamos a seguir, de acuerdo que esta mañana ya vamos, tenemos un caos de mañana ¡Madre mía! Que me duela hasta la vida ¡Qué día llevamos! Me duela hasta la vida, chavales, hemos tenido que llevar al Midi, al Medicis, otra pavés Porque otra vez su chocho está malito ¿Ya? ¡No para! Y mañana le van a quitar todos sus... Mañana la operan Mañana la operan para dejarla a tu gorda como sombra Y hemos... Y en América no se ha tenido allí 200 horas esperando porque... ¡Porque habían tres perritos, mariquitas! ¡Sí! ¡Ay, que me duele si me pinchas! ¡Ay! ¡Pues mi gata, mira, mi gata la han pinchado y no he hecho ni esto, he hecho así, he dicho, ponme otra idiota, si no me duele, desgraciada O sea que estamos un poco estresados, así que nada, vamos a seguir... ¡Madre mía, cómo está la luz, está fatal! ¡Está fatal! Así que... ¿Qué has hecho? Así que vamos a seguir, creo que tenemos que ir... Venimos de aquí, de allí, que era lo de... Lo de la epilepsia, ¿de acuerdo? O sea que vamos a seguir por aquí... Aquí hay un slime ¿Por qué hay un slime, Alessandra? No sé qué hay que hacer Yo creo que hay que rebotar el primero y luego en el segundo y luego habrá algo ahí Vale, voy... Voy... ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, no, no! ¡Ah, fatal, fatal! ¿Por qué? ¡Ah, fatal, fatal! ¡Tipis! ¿Qué? Ah, vale, que estás ahí Que estamos ahí, Alessandria ¿Para qué quieres hacer? ¡Alto, fatal! Creo que tenemos que caer en el segundo slime directamente, pero... ¿En este? No sé... ¡Ah, y aquí hay una escalera! ¡Ah, hay que engancharse ahí! ¡Joder! ¡Ah, y desde ahí arriba, saltar en este slime y saltar ahí, Alessandria! ¿Qué? Sí, sí, espérate ¡Eh! Mírame... ¡Ah, para allá! ¡Mira, pucha! ¿Con qué me he dado? ¡Mira, puchara! Hay que saltar aquí, ¿no? Y engancharse ahí ¡Mieta! Pero en el primer salto, en el primer salto ¡En el primer salto! ¡Si nos matamos dos veces! ¡Fatal! ¿Me vas a hacer? ¡Espera, que lo intento yo! ¡He fallado! ¡Uy! Vale, vale, pero... Pero, tío, ¿por qué me he matado dos veces? ¡Hombre, porque... ¡Yo creo que hay que hacerlo así! ¡Fatal! ¡Mira, mira, mira, cuchara! ¡Es que, es que a veces piensas que soy tontito! ¡Pero no soy tontito! ¡Con Nasty Pears! ¡Y desde aquí! ¡A la ese slime! ¡No! ¡A esta escalera! ¡Ah! ¿Has visto? ¡Y aquí sí a este slime! ¡Hostia! ¡Espérate! ¡Espérate, la sandrilla! ¡Espérate! ¡Tú te quedas aquí! ¡Y yo compruebo! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué, tío? ¡Saltos de 360! ¿Qué te apuestas? ¡Espérate, espérate, puchadilla! ¡Quedate ahí, quédate ahí tranquita! Voy a... ¡Puchara! Yo hago tipis. Yo hago tipis, yo hago tipis. Vale, vale, puedes venir, puedes venir. Creo... Creo que hay que hacer... Ah, vale, vale. A ver, 360 es de aquí. ¡Vale, vale, he llegado! ¡He llegado, he llegado, la sandrilla! ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía, cómo estás hoy! ¡Eh! Estoy de un pro que tú estás que a otro boca, ¿eh? ¡Mira el checkpoint! ¡Poing, poing, poing! ¿Qué ha pasado? ¡No me puedo creer que me haya matado ahí! ¡Esperate, ya, ya, ya! ¡Ven, ven! Menos mal que no he saltado. ¡Poing, poing! ¡Tin! Y la ilusión no se ve. ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Alessandro es muy contentis! Muy bien, muy bien. Y ahora ya tenemos que ir por aquí. Aquí veo peligro. ¡Peligro, puchara de café! ¡Niño! ¿Qué? ¡Con la muerte de los dos, tío! ¡Qué mal, qué fatiga, qué manía! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué enfadadita está! ¡Qué fatiga y qué manía! Estoy estresada. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por tu gata? ¡Sí! ¿Por tu gatita? ¡Por que la América no tiene ni puñetera idea, tío! ¡De verdad! ¡No le encontraba el chocho alma! ¡Chavales! ¡Este que tiene cara de perro! ¡Chavales! ¡Este que... ¡Cállate! ¡A ver si suscriptora la pone mujer y... Dice, ¿dónde está la vulva de la gata? ¿Dónde está la vulva de la gata y nosotros? ¿De verdad me estás diciendo que no sabes dónde está el chocho del gato? ¡Mira! ¡Es que no me iba a ir corriendo porque mira! ¡Tío! ¡En serio, eh! La mujer, pues no le encontraba el chocho al gato. Mira que no es muy difícil porque el gato tiene todo el chocho al aire y no hay... ¡Sabes! No está oculto ni nada, eh. O sea... ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero cuando la mujer ha dicho, uy, ¿dónde tiene la vulva? Hemos dicho, ¡hostias! A ver si este es un mecánico de coches. Y hemos traído... Hemos dicho al gato y el día ha dicho, yo controlo de gato, ¿no? La muchacha. Pero, ¡Cacho! ¿Me dejas al intentarlo? ¡No! ¡Míralo! Venga, la prueba, la prueba. Venga, va, pues no salto. Venga. Pues eso, tío. Y dice, ¿dónde tienes la vulva? Y nosotros, pues... Maché en medio como todo el mundo, ¿sabes? Todos los seres mamíferos del mundo tienen la cosa en medio. ¡Ea! La que habla. Venga, lo último encima me mata dos veces. ¿Sí? ¡Ya está! Te lo vas a matar, ¿eh? Vas a matar, que lo es. ¡Eh! ¡Ea! 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 ¡Tontis! ¿Pero con qué me he dado? Con tu cabeza de loco desquiciado. ¡Quédate! Con lo de arriba, no ves lo de arriba. ¡Eh! A mí no me va a apretar los labios, ¿eh? ¡Sí, sí! A mí no me hagas eso, ¿eh? Pero... Ya está, ya está. ¡Habéis hecho! ¡Nos vemos! ¡Eh, a poco! ¡Vale, voy, voy! ¡Hala! Ya está, ya está, ya está. ¡Marre mía! Yo la verdad es que... Pues me ha sorprendido mucho, ¿no? Que un veterinario no encontrase la vulva al gato. Pero que tampoco pasa nada, vamos. ¡Eh! ¡Uh! Yo no sé qué hay que hacer de ahí, ¿no? ¿De qué hagas o qué? A mí no me hagas con tu manita. Tú tal, te vas a caer. ¿De aquí no nos podemos empujar, Alessandra? Que mira esto como es. ¿Cómo que no nos podemos empujar? ¿Será al revés? ¿Aquí nos podemos empujar? ¿Qué? Me quiero decir, no debemos empujarnos. ¿Qué haces? ¡A ti pies! ¿Por qué? ¿Por qué he muerto yo? Estas son más tontis que las tontis que son tontis cuando son... Venga, a la escalera. A la escalera no se llega, Alessandra. Venga, ven. ¿Ya estás aquí? Sí. Ahora me dejas a mí. ¡Tío! ¡Me he dado con la escalera! ¿Así que llegas? Espérate, voy a hacer tipis. Que no me he muerto. ¡Qué cara tiene! Y nada, ahí es el de la mañana. Y eso que tenemos que empezar a grabar ya los capítulos de IK. Si al final nos vamos. Que eso es otra. Si al final nos vamos de vacaciones porque como Galmitis mañana la operan... ¡Uuuu! Espérate, espérate, espérate. Es que estás muy bien. ¡Míralo, tío! Espérate, hago yo tipis, hago yo tipis. Ya está, ya está. Vente, vente, vente. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Has quedado todo el ojo! ¡Cachuá, que me empujás! ¡Has empujado tú también, cucharilla! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Escuchas! ¡Cachorro desquiciado! ¡Uy, chame, rapa! ¡Te aparece! ¡Cachorro desquiciado! 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 escalera niño de aquí claro venga típica estoy aquí como se puede vale ya ya puedes hacer típicos porque me muevo como un rato porque la escalera vaya pues de típicos para esta cara para que estio seguro para ir a esa escalera no para que me hace que me hagan de la levada de marina de nuevo y creo que de ahí no tienes que ir a esa escalera pero está en la misma distancia puedo ir para allá o para allá y si no es lo mismo pues la que tú quieras creo que tienes que ir a esta escalera de ahí creo que sí pero es que tengo algo aquí arriba ya no pero has llegado ahí sirve de algo llegar allí que no mira tu cabeza que no que no que desde aquí yo pruebo yo alesandrilla venga ven aquí pero si tú tienes que haz típicos hay que te pesa el culo me apuntes así es bueno y y vaya vaya hago típicos entonces ahí hay que que me criticas por mi forma de expresarme estás ahí estoy abajo como check point lo han visto o no no estás cayó no pero me enganchó pero como que no estás cayó si te he visto caer mira 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 he saltado que no puedo mirarte que estoy muerta pues pues haz típico que estoy en la segunda escalera si vale 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 y ahora que tenemos que ir a ahí esperate no 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 venga que ocupa mucho espacio tío es que es que que esta solonda Y ahora yo Es que sabes que pasa Que la trampilla Tontis, te tienes que separar un poquito De las caderas Mira, Alessandrilla Con el culo Venga, da a prueba Porque no me sale, venga, prueba tú Porque a ti esto te da mejor Claro que se me da mejor, la vida se me da mejor Mira, Alessandrilla Uy, cacharro No hagas Uy Uy, cacharron Uy, puchara Pero antes sí que he saltado Uy, gardo Lo he conseguido Sí, lo he conseguido Y ahora, Gil, para allá, ¿te vienes? Sí, hago tipus ¿Y lo intentas? No Voy para allá Sí, yo ya quiero acabar este mapa Cállate Que a mí me gusta Para mí es demasiado complicado ¿Qué haces luego la gol? Que me caigo Ahora lo puedo intentar yo Vale, va, prueba No puedo Claro, es que se lo ocupas mucho Está durante tú No, sí, quédate atrás No, 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 es otra cosa Sí, empuja con tu culazo Y yo no puedo hacer nada ¿Ves cómo no? Venga, hazlo Ah, está adelante ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lol! ¡Cuánto matas! ¡Qué atas ahí! ¡Qué atas ahí! ¡No! ¿Qué sí? Que no, que tengo que saltar Ah, bueno, vale Lo vas a intentar Ahora los he conseguido ¡Anda! ¡Anda! ¡Hostia, gacho! Ahí hay un pedazo de salto Yo creo que es que te tienes que subir esto Y subir desde arriba Ahí Ah, qué lista eras ¡Anda! He fallado, pero No pasa nada porque me un tipiés Ya, veas, tipiés Prueba tus tipiés Me quedo aquí como chico No, pero ya va Tú también Juega más lo esto Esto tiene más oportunidades únicas ¡Shh! Calla Niño, para allá con la manita ¡Ox, ox, ox, ox! ¡Niño, loco! Me cago en todo Mira, que te da un puñilazo así ¡No, puñilis! ¡Gami mudidus! Venga, ya me quedo quieto, va Mirad, eso, para que no lo entienda Eso es Alexa mirándome Y lo de la derecha Eso soy yo con la gorra ¿Sí? Vale, voy ¿Estás por ahí? Vale Uy, qué chorro has tenido ¡Súbelo! Hay que ir ahí ¿No te vienes? Eh... Es que... No, porque no podemos estar los dos ahí Quédate ahí Es que este no puedo ¡Qué tontísimo! Puchara de café Porque es muy difícil ¿Por qué? ¿Ves? Es que tendrías que venirte Porque ahora tenemos que hacer este otra vez Y este salto es bastante complicado Vale Espera, me voy ahí, ¿eh? Sí, sí, quédate Vente aquí, vente aquí Que no pasa nada ¡Ay, no! Hostia, ¿qué? A tipis Ya está, ya está Ahí no llego yo, Alessandrilla Yo sí Venga, ven A tipis Venga, pues prueba A tipis Sí Ajá Prueba Ah, para allá Yo no me puedo echar más para allá ¿Por qué miras todo para arriba? Venga ¿Qué han dicho? ¿Gedónimo? ¿Gedónimo has dicho por seguida? Lo has dicho en hebreo Cacho, que tienes que hacerte ver tú Ah, vale, sí, sí Ya está, ya está Oye, pues casi habías llegado, ¿eh? Hombre A ver, ahora pruebo yo, Gerónimo Espérate Es que estoy delante yo Espérate, hago tipis No me empujes Ya ¡Gerónimo! Fatal Tío, fatal Fatal, fatal Fatal, fatal Venga, hazlo Hazlo varias veces porque así estoy yo como hecha point ¿Ves? No puedo, tío ¿Para qué me voy a resucitar si luego te matas otra vez? Venga ¡Gerónimo! ¿Vas conseguir yo? Sí, saltando y gritando tú Toma Espera, 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 voy a ponerme aquí Vale, estamos en zona segura Sí Vale Sí, hay un salto 360 aquí, ¿eh? Venga, tipis Hay un salto de 360 ¿Pero desde la escalera? No, desde aquí mira, por ejemplo aquí Y por ahí es que por ahí los de aquel me siento todo cambiado todo el rato porque los de aquel me resultan más fácil Porque para la izquierda no me sale el 360 Vale, por ahí no, vete pa' allá Es que no puedo, mira Desde la escalera Te bajas a la escalera y te cae abajo Una vez que te dan con lo de arriba Ahí Vale, aquí ¿Quieres hacer tipis aquí? Vale ¿Cómo se equipa una de seguridad? Vale Ahí voy Échate un poco pa' allá, que ocupas Espera ¡Casi! ¡Cacharrín! ¡Casi! ¿Casi? ¿Pero dónde estabas? Mira, tío ¿Pero dónde te mueres? No, caigo en zona Ponte aquí, ponte aquí No, aquí, aquí Es que ahí noto tu presencia y me empujas Mira, mira, mira la calle Mira, me está entrando vertical ya No, 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 no resurja de las tinebras ¿Ves? Así mejor ni te empujas Ni me miras Ni nada Vale, vale Zoom Mira, cacho, que te dejas alto, eso te da genial No, pero se me da genial, eh Sí No, porque mira, tío Es que estoy asustado por Galmes Ahora no me vengas con cuentos, chino Es que tío, no veo bien Ahora no lo ves bien, ponte a gafas Es verdad, tío Me trobo un ojo, estoy viendo fatal Ponte a gafas Ponte a gafas Te ha dormido del estrés Vale No sabe dónde tiene la pulpa mi gato ¿Me estás contando, tío? Es que ha sido muy heavy Es que ha sido muy heavy Es que ha sido muy heavy El escroto, yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Hostia, tío En serio, eh Y tiene siete diplomas, ¿sabes? Yo no sé cómo la han aprobado, colega Porque esos diplomas tragos me los saco yo Eso es CCC Curso online ¿Qué es un escroto y una vulva? ¡Mierda! Ah, es verdad, tío Me ha sorprendido mucho, he dicho Hostia Me estaba mirando a los gatos Y dice A ver, chikunina ¿Dónde tiene esto? Uy, el escroto La vulva Uy, ¿no le encuentro la vulva? Y una fue otra otra Te juro que tiene una Tiene una bomba y un culo arriba A ver si te doy una pista, hija Porque yo, yo se lo veo todos los días Tigo, te juro que el gato tocho tiene, eh Pero Si no, como mea ¿Me vas a decir como mea? Y ya se la ha visto, he dicho así aquí Y digo, hombre Hombre, menos mal Es mal Ay, me reí No puedo, tío, es que el marrón me confunde, pero ¡Cacho! Cacho, es que es muy difícil este salto Pero si a ti te sale Ya está, ya está, ya está ¡Corre, vente, 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 vente! ¡Ea! ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¡Uh! ¡What else? ¡Cacho, ven! ¡Corre, que este salto es muy complicadis! ¡A las caleris! ¡No! No pasa nada Vale, vale Mira, mira, mira Creo que hay que ir aquí Y de aquí Engancharse aquí ¿Cómo? Comiendo ¿Pero cómo vas a engancharte ahí? Si hay un espacio ¿Qué locura es esa? ¿Voy a intentarla? Claro ¿Qué locura es esa? A ver ¡Que bien bailas! ¡Puchara! Que bien bailas el paso doble, triple ¡Ah! ¡Vale! ¡Jala, animal! ¡Jala, animal! ¡Jala, animal! ¡No puedo, puchara! ¡Es muy difícil! ¡Sí! ¡Sí! ¡La intenta yo! Escuchame, y si intentamos saltar ¡A posible! ¡Tío! ¡Es que me has empujado! ¡Oh, culo gordo! ¡Te has desquillado ya! ¡Vaya! ¿Qué haces? ¡Déjame a mí! ¡Venga! ¡Porque salto así! ¡Ah! ¡Pues si! ¡Ahora no me sale! ¡No! ¡Ahora no me sale! ¡Espera! ¡Quédate! ¡No! ¡Quiero saltar arriba! ¡Pues yo he saltado arriba, Cacho! ¡He saltado! ¡He doble saltado! ¡He doble saltado! ¡Si! ¡Has doble saltado! ¡Y me he caído al otro lado, Cacho! ¡Yo sí que estoy sobresaltado! ¡Venga! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! ¿Ves, tío? ¡Y no tienes que hacer esa paga! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué fuerte! ¡Mira que va! ¡Que el checkpoint está ahí! ¡Mira! ¡Lol! ¡Uh! ¡What else! ¿Qué pasa? ¿Tú ves? ¡Esta es la guerra! ¿Puedes caer a las mías? ¡Hombre! ¡Un poco sí! ¡Un poco no! ¡Eh! ¡Si puedo caer ahí, tío! ¡Si caigo ahí! ¡Me hago el típico! ¡Quédate aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Ata! ¡Nuñel, nuñel! ¡Ara llevo, ahora llevo! ¡Caido del aire! ¡A ti piso del aire! ¡Corre! ¡Nuñel! ¡No me estreses, eh! ¡Que yo me equivoco! ¡Cuando me estreso me equivoco mucho! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ah! ¡Estás complicado! ¡Buscao! ¡Busca este! ¡Oh, no! ¡Odio esa escalera! Es que esta es... Es una escalera de estas que está un bloque por encima, no un bloque por debajo. ¡Como lo de antes! Te quedas ahí y voy a saltar a la otra escalera. ¡Vale! ¡Uh! ¿Lo has conseguido? Lo he conseguido porque soy un pro. Yo te he escuchado. ¡Hola, niñis! ¡Esperate, quédate! Voy a hacer una prueba. Voy a intentar caer ahí. ¡No, no, no! ¡Ya la has cagao! ¡Se la has cagao! ¡Ya, ya, ya! Puedes venir, puedes venir. No, hazlo tú porque si no te va a empujar. ¡Ah, qué tío! Lo tiene todo pensado, pero... Claro. Cacho, pero este salto... Es que es muy complicado. Este salto, ¿tú sabes que a mí no me sale? ¿Tú sabes que este salto? ¿Tú sabes que este salto? ¿Tú sabes que este salto a mí? ¡Qué chorra estás teniendo, hijo! ¡Hostia! ¡Qué rapidez de dedillos, eh! ¡Te toco una lolita con estos dedillos y te vuelves loquilla! ¡Cállate! ¡Madre mía! ¡Te toco una lolita con estos dedillos y te vuelves loquilla! ¡Sí! ¡Vale! ¡Mirad! 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 ¡Porque hay niños pequeños! ¡Si no me ha ayudado! ¡Niño! ¿Ahora me caes ya o qué? Madre mía, el calor que me está entrando. Es que tengo puesta la lavadora y nos ponemos por el aire. ¡Ya! Esa es más de nuestra vida. Somos tan pobres que si ponemos el aire a la lavadora a la vez... ¡Saltan los plomos! ¡Los plomos! ¡Plotan! ¡Plotan! Vale, a ver. ¿Ya? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo salta! ¡Chepoy! ¿Sí? ¡Vale! ¡Oye, cuánto falta! ¡Ay, mira Cacho! ¡Qué ilusión más bonita! ¡Perfecta, tío! ¿Dónde estás? ¡Abajo, abajo! ¡Ah! ¡Mira, mira, Cacho! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, sí, sí! Son estanterías. ¿Qué te parece? Son estanterías con... ¡Con mierda! ¡Vamos a ver! ¿Esto qué es? ¿Te puedes explicar lo que es? No lo sé. Pero es muy bonito. A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Aquí, aquí. Ah, vale. Pero falta mucho. Falta un puñado, eh. Falta un puñado y medio, cacharro. Sí. Bueno, ahí hay un beacon que tiene que ser pinta de que es el final, pero... Yo creo que también. ¿Te vienes? ¡Adiós! Muy bien, muy bien. ¡Wow! ¿Qué dedillo más rápido tengo? ¿Sí? Ah, al slime... Calgada. Hombre, ¿desde aquí puedes saltar directamente el slime? ¡Cacho, que no! Que hay que saltar aquí. Que lo dice el juego. Cacho, si eres tontis, vamos a ver. Lo hago yo. Venga. Adiós. Que no te dejes que muera. Que muera. Yo. Venga. Uy, no ni... Venga, Cacho. Venga. Venga. Venga, vete ahí. Que bueno, soy haciendo... Cacho. He fallado. Vale, vale. Ya, vente. Salta ese cuadrado y quédate ahí. Vale, vale. Pero salta ahí. No te caigas. Ahí, ahí. Ya. Ven. ¿Y qué? ¿Por qué es tan difícil caer en el slime? Eh... No sé. A mí no me sale, hija. Qué culpa tengo yo. Uy, cómo vas. Tipis. Vaya, yo. Vea, ¿ves? Tampoco estás tan picado. Hombre, te tengo que ir a hacerlo. Me cago en los saltos de 360, Alessanderita. Venga, vente. Si salto ahí directamente no llego, ¿no? No. ¿Lo he intentado? Sí. ¡Es que no llego! Ah, yo sí he llegado. ¡Hala! Es que mira, no... Es que no puedo cuando ocupas tanto espacio. Pues me tengo entonces que morir. Pues... Muérete y me quedo aquí sin... Venga, muérete. Eh, a ver, si ahora vienes y ya está. No está perfecta... No, al otro lado, hijo. Ahí, ahí. Espera, espera, que ahora me he confundido porque me han liado, me han liado, me han liado. Me han dado información falsa y me... Espérate, espérate. Vale, va, que quito. Tío, me cago en los saltos de 360, en serio. Tío. Casi, ¿eh? Habéis flipado. Vale. Tranquilo, o sea, vale. Es el Kiko lo va a resolver. Eh, ya está. ¿Sí? ¿Sí? Vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Paya, para allá, para allá! Aquí hay... Una cosa. Slimes. Cacho Slimes. Sí, porque hay slimes. No. Ojo, que ahora ya no podemos subir. O sí. No. Ojo, que aquí ya no podemos subir y yo no sé si... A la cacharrí. ¿Qué? Y esto es para matarse. Espérate, espérate. Mira, Cacho, hay que saltar en los slimes, ¿no? Sí. Sí. No te has dado nada, hostia. Ya, he llegado, he llegado. Tienes que saltar y pasar una calle entre slimes. ¿Vale? Mira mi nombre. ¡Aaah! Qué tan tíos. Tienes que ir saltando así, así, así. Ya. Yo soy muy listo y lo ha hecho bien. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estoy? Uh, me parece que acabamos el mapa, pero... Uh. ¡Cacho! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué muerto? ¿Estás malo o bien? Sí. Ah, estás bien, estás bien. Vale, ven, ven. Vale, es para allá, es para allá. Es para allá. ¿Es para allá? Ajá. ¿Qué? Ah, vale, ¿dónde estás tú? ¿A ver, lo intento? Sí. ¡GERÓNIMO! Tu, 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 tu tipis. Ya, ya. Ahora yo. Venga. Casi, Cacho. Venga, vente y ya estoy todo el rato. ¡Oh, y lo salta! No. Venga, yo te tengo que hacer, Jerónimo. Un, dos, tres. ¡GERÓNIMO! Un, dos, tres. ¡GERÓNIMO! ¿Pero es que no? Un, dos, tres. ¡GERÓNIMO! ¡Ahhh! ¡Lo salta! ¿Tú haces tipis que tengo miedo? Sí, sí. Vale, vale. Ahora allí. Vale, es que estos saltos son muy grandes. Eso es cierto. Venga, tipis. Yo te lo digo. Un, dos, tres. ¡GERÓNIMO! Me he caído un poco detrás. Ya está. Un, dos, tres. ¡GERÓNIMO! No llevo, Gardo. No llevo. Mi fuerza se... Venga, un, dos, tres. ¡GERÓNIMO! Mis fuerzas se debilitan. Venga, tienes que cantar. Para que te salga. ¿Qué? Tienes que cantar para que te salga. Vale. Y lo salta. Este se puso más que interesante. ¡Muy bien, muy bien! ¿Ves? Ven, as tipis, as tipis. Es muy mental. De que el Beko salte. Ni siquiera yo puedo saltarlo. Y viene a la mesa, viene a la mesa. ¡WUH! Venga, salta tú, gordita. Que tú puedes. Ay, marre mía. Ahí hay 360. A ver. Mierda hay 360. Puedes venir, puedes venir. Casi, cacho, casi, pero... Vale, perdón. Venga, no. ¡Tienes que cantar! Vale. Y... ¡Lo salta! Lo has hecho fatal. Aquí viene nuestro campeón. Va a saltar. Va a saltar. Va a saltar tres huecos. Ni siquiera yo puedo saltarlo. Y viene el Keiko, viene el Keiko. 360, tío. Me cago en FAF. ¡Ah! ¡Que me tiras! Vale. Venga. Y me quedo aquí. Vale. Venga, así no te molestes. Como odio el... ¿Cómo? Es que no hay salto que más odie en España y parte de... Europa. El extranjero que el salto de 360, chavales. Verdad, eh. Es que lo veo una chorrada, tíos. Lo veo... Lo veo una chorrada. Un pies de tiempo. Porque si ya has hecho un... Vale, he llegado, he llegado, cacharrín. Vale, vale. A ti pies. Oh, no. Escalera de la tuya, cacharrín. Mira, mira. De la doble, de la doble. Mira, mira. ¿Entonces? Muerto, muerto. Vale, vale. Vale, vale. Muerto, muerto. Llegas, llegas. Estás ahí, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Muerto, muerto. Otra vez aquí, tío. Podrías morir. ¿Ves? Es que podrías morir en la... O sea... Puedes morir donde te dije. Espérate. Espera, espera, espera. No. Espera, espera, la sandrilla. Venga, venga. Ya está, ya está. Vale, vale. Tipis, tipis. Voy, voy. Vale, vale. Quédate, quédate. Muerto, muerto. Vale, ya. Vale, vale. No me mires. Veo tu cara mirarme. Y... Lo salta. Y... Lo salta. Y... Lo salta. Y... No puedo, tío. Es muy difícil. No lo salta, puchara. Y... Lo salta. Y... Lo salta. No. Y... Lo salta. Esto es el personaje interesante. Es un mentor de Keko salte. Ni siquiera ya puedo saltarlo. Y mira el Keko, mira el Keko. Y mira el Keko, mira el Keko. Y mira el Keko, mira el Keko. 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 Oh no. La tía que canta. ¿Qué? La tía que canta. ¿Qué canta? Que ya estamos en el minuto clave para acabar el... No. Y mira Keko, queda nada. Pues venga. Y lo salta. Y lo salta. Y lo salta. No. Y lo salta fatal. Y lo salta final. Es fenomenal. Y lo salta fatal. Y lo salta fenomenal. Y lo salta. Y lo salta. No salte. Ni siquiera yo puedo saltarlo. Y viene Alessa, viene Alessa. Y viene Alessa, viene Alessa. Y viene Alessa, viene Alessa. 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 Me parece que me había encontrado. Esa cola. Alessa. 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 Me había enganchado, cacharro. Me había enganchado, cacharro. Me había, ¿eres de pueblo? Me había enganchado, guarro. Tío, me había enganchado. Me había enganchado, cacharro. Pero, pero pensaba que me estaba cayendo y no sé qué ha pasado. Me había enganchado, me tengo que quitar los cascos un momento porque no hay que escuchar esto porque me están teniendo unos calores por aquí por las orejas que estoy haciendo la oreja roja, tío. Uff, viene Alessa, viene Alessa. Te habías enganchado, eh, Alessandrilla. Sí. ¿Lo has escuchado en la escaledilla? Te he visto subir la cabeza. ¿Te das prisa o qué? No me metas presión. ¿Te das prisa o qué? ¡No me metas presión! ¿Te das prisa o qué? Adelante y hacer el salto en 360. Eso que tú dices es mentira. Que yo lo he hecho así antes. Ah, ya sé cómo es. No hay que saltar al final de la escalera. Qué buena película, tenéis que verla. Mira, mira, cacho. Ahora sí que te has quedado loca. No, no, no. Hay que saltar a mitad de la escalera. Míralo, míralo, míralo. Ya cada vez estoy más, ya la veo más de frente. ¿Por qué te mueves con la silla así muy...? ¡Uh! Un segundo. Han dicho, hola, está ahí Noa. He dicho, te has equivocado. Dice, ay, lo siento. Me ha hecho mucha gracia la niña. Vale, cacho. He hablado con un youtuber y no se ha dado cuenta. Visto qué curiosa es la vida. Mira, chavales, lo he hecho. Que encima, cuando lo hago suena el teléfono. ¡Wooow! 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 ¡A las calles de alcairis! Es para ti. Vamos a comer Chavales Fines de game Celebrate Que bonito Que cosa mas Vale chicos Lo hemos pasado Capítulo largo de carajo Pero bueno A nosotros nos gusta veros felices Y si vosotros sois felices Nosotros somos felices ¿Por qué no te vienes a decir adiós? Alejandra que tenemos que decir adiós Dale al cartel Dale al cartel Ahora ya has hecho que salgan colorines Escucha ¿Qué cartel? Ese cartel Vale ¿Por qué te puedo pegar ahora? ¡Wooow! 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 Vale chicos pues ya está Pues genial Pues ahora nuestra cabeza tiene que estar aquí Ahora de despertar Quita la vaca esta y por nuestra cabeza No puedo No se puede Pero si esto es un bloque de oro ¿Qué es? Esto no es una cabeza ni en nada Esto es un bloque de oro pequeño Vale chicos nada Bajamos por aquí Nos hemos pasado otro mapita para vosotros Adiós humanas Adiós Adiós.